Estas son cinco casas de justicia instaladas en la ciudad. La idea es construir una en cada localidad. Allí se puede poner desde una denuncia hasta mediar un litigio. Estamos hablando de formas formales, valga la redundancia, o mecanismos informales para resolver los conflictos de orden comunitario que se presentan en sus comunidades. Como el caso de Marta, que hace pocos días perdió a uno de sus hijos. A mí me mataron a mi hija por robarle un asilo el antepasado domingo. Pero, Dios mío, estoy muy duro. Confiando en Dios y la Virgen, que solo él hará justicia. Ella busca una ayuda psicológica que le permita salir de la pena. Porque tiene un apoyo psicológico. Y pues el abogado que me tocó a mí, que me lo asignaron a esta fiscalía, son como muy humanitarios, como que lo saben valorar las personas. Adicional a estos servicios, las casas de justicia también tienen un enfoque muy especial. Y es la atención a las víctimas o a las personas que tienen tendencias suicidas por medio de abogados o psicólogos. Esta es tan solo una de las razones por las cuales los ciudadanos acudirán a esta casa de justicia. Es una conciliación rápida, es un medio efectivo de aplicar justicia. Por lo tanto, es de feritar a la administración. Es maravilloso porque le quedan cerquita a la casa para que se informe uno de todo lo que se necesita. Una luz en el camino que atenderá casos como el de Marta y que permitirá que los ciudadanos tengan una casa a la que pueden acceder primordialmente para implorar justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!